La estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le...